Comienzan a prepararse y partieron. Sarto del Príncipe en primer lugar, segundo por fuera el Veneciano, está a corta distancia, pasó al primer lugar el Veneciano, con ventaja de tres cuerpos. Segundo Sarto del Príncipe, tercero Strike Up, cuarto Clark Gable, quinto Franco Tirador, último a un cuerpo el distinto. El Veneciano dos cuerpos, segundo Strike Up, tercero Sarto del Príncipe, primera entrada a tierra derecha. Con el Veneciano un cuerpo, seguido Strike Up, tercero Sarto del Príncipe, cuarto Clark Gable, quinto Franco Tirador, último el distinto. Sigue el Veneciano en primer lugar, un cuerpo, segundo Strike Up, aumenta cuerpo y medio. Tercero Sarto del Príncipe, cuarto Clark Gable a cuatro cuerpos, quinto Franco Tirador, último sigue el distinto a un cuerpo. Pasando por la meta, en el Veneciano dos cuerpos, segundo Strike Up, tercero Sarto del Príncipe, cuarto Franco Tirador, quinto Clark Gable a pescueso, último el distinto. En la curva de los 1500, el Veneciano mantiene en primer lugar cuatro cuerpos, segundo Strike Up, tercero Sarto del Príncipe, cuarto Franco Tirador, quinto Clark Gable a cabeza, último el distinto. El Veneciano en los 1205 cuerpos, seguido Strike Up, tercero a 10 cuerpos, Sarto del Príncipe, cuarto Franco Tirador, quinto a cabeza Clark Gable, último el distinto a tres cuerpos. El Veneciano aumenta a 10 cuerpos, segundo Strike Up, tercero a más de 10 cuerpos, Sarto del Príncipe, cuarto Franco Tirador, en la curva de los 900, último sigue el distinto y el Veneciano sigue en primer lugar. Segundo Strike Up a 10 cuerpos, tercero Sarto del Príncipe a 20 cuerpos, después viene Franco Tirador, quinto a cabeza, último a un cuerpo, el distinto. El Veneciano mantiene en primer lugar, el Veneciano mantiene en primer lugar, sigue con 10 cuerpos, segundo Strike Up, comienza en la curva de la última curva, aquí a corta distancia Strike Up, el Veneciano 6 cuerpos, segundo Strike Up, tercero Sarto del Príncipe, cuarto Clark Gable, quinto Franco Tirador, último el distinto, están entrando a tierra derecha. El Veneciano 6 cuerpos, segundo Strike Up, tercero Sarto del Príncipe, cuarto Sarto del Príncipe, quinto Clark Gable, último 200, el Veneciano mantiene en primer lugar, segundo Sarto del Príncipe, tercero por los palos Sarto del Príncipe, el Distinto sigue cortando distancia, el Distinto alcanzando, el Distinto va pasando fácilmente en primer lugar, segundo el Veneciano y gana el Distinto del Veneciano, tercero Sarto del Príncipe, cuarto Sarto del Príncipe, cuarto Sarto del Príncipe, quinto Clark Gable, último Franco Tirador.